Sí, vale la pena, seguir adelante, mirando a Jesús. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Jesús, ven, ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Amén.